Precios. ¿Estás buscando notas? Estoy buscando notas, pero al estilo de Lita de Lázari, camino, 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 no paro. Y no, ¿sabes? Recién me pasó que llego a un puesto acá de policía de Bunge y El Mar y me encuentro con un montón de uniformes diferentes para mí que nunca había visto, ¿no? Por ejemplo, esa remera yo nunca la había visto. Allá me quedó una camisa amarilla que no sale y me llamó la atención y empecé a hablar con ellos y en un momento, estamos hablando así, se paran todos. Y dije, guau, Gustavo, ¿qué pasó? Y habían llegado gente con mayor categoría, ¿no? Con, no sé, yo, perdón. Mayor jerarquía. Y entonces, bueno, ahí empezamos a hablar y, bueno, obviamente me dan la nota. Pero, o sea, en manos de ellos. Bueno. Les doy a cada uno para que respondan sus nombres, ¿no? Bueno, ahí dice Superintendencia de Servicios Sociales, estamos leyendo atrás de fondo, justamente el lugar donde están ubicados. ¿Y con quién vamos a hablar primero? A ver. Buen día. Comisión Inspector, buen día. Comisión Inspector Lorena Porco, de Control Disciplinario de la Subcifatura. Lorena, bueno, contame un poquito cuál es la tarea que están desarrollando ahí en ese puesto fijo que tienen en Pinamar. El puesto fijo es de la Superintendencia de Servicios Sociales. Está destinado a asistir al personal policial que se encuentra caminando en las playas de Pinamar asistiendo a la gente. Entonces, Servicios Sociales asiste dándole agua, si alguno se destampone y tienen una ambulancia para brindarle primero los auxilios. Información a la gente, a los afiliados que son de policial y se acercan la información de los beneficios que le presta esta Superintendencia. Buenísimo, súper claro. Bueno, seguimos ahí. ¿Que se presente nombre y jerarquía? Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Mi nombre es Cristian Alí, soy comisario mayor. También formo parte de la Superintendencia de Servicios Sociales. Y bueno, como les decía Lorena, nos dedicamos a asistir a nuestros propios compañeros. Buenos días, Cristian. Buenos días. Bueno, a ver, y más o menos, para tener una idea, ¿cuántos chicos tenemos trabajando en el operativo este verano en la playa? Y tenemos más de mil seguros en diferentes puntos de la provincia. Todo lo que es el corredor atlántico, calculá que tenemos miles de policías trabajando en diferentes áreas. Tienes gente de Servicios Sociales, como bien decía, gente de control disciplinario de la jefatura, de su jefatura. Tenemos, bueno, personal de seguridad, bomberos, todo lo que es seguridad en las rutas. Tenemos gente de policía vial también. Cada una de las áreas, bueno, va desempeñando una tarea en su sector y en su ámbito de responsabilidad. Perfecto. Bueno, y a ver, ¿quién sigue ahora? ¿Lo teníamos ahí a Cristian? Hola, buen día. Yo soy oficial de la Ciudad de Anta Rodríguez Sustana. Estamos en la Superintendencia de Servicios Sociales. Y nada, estamos para eso, para el apoyo de los personal policial, para poderle brindar agua, asistencia, o lo que necesiten. Bien. Y contame un poco el tema de, porque nosotros los vemos recorrer a los chicos todo el tiempo, ¿no? Sabemos que están muchas horas parados también. ¿Cuáles son las asistencias que más brindan ahí ustedes, por ejemplo? Nosotros ahora lo que hacemos es entrega de agua, también tenemos la ambulancia para, en caso de que alguien se descompense o tenga algún accidente, es para prestar colaboración, solo para el efectivo policial. Exacto. Solo para el efectivo policial. Eso quedó súper clarísimo. Bueno, y había alguien más ahí, que era la remera turquesa, que no sabíamos qué era. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Pablo Escoropat, comisario mayor, también de Servicios Sociales. Y obviamente afirmar lo que cuentan los compañeros de aquí. Y no obstante eso, darle una ayuda al ciudadano, que por ahí necesita una ayuda turística y ubicación. Y bueno, asistir a la gente que se acerca también al puesto, y aparte de darle una mano al personal policial. Perfecto. Comisario, ¿y hasta cuándo se van a quedar en Pinamar con este puesto fijo ahí? No, y por toda la temporada, y bueno, dándole, como ya le dije, una mano al personal policial que necesita permanentemente de nosotros y al ciudadano que se convoque aquí. Bueno, qué importante, ¿no? Que tengan todo este operativo armado tan prolijamente, y también contempladas estas cosas que puede pasar con la gente que está tantas horas, ¿no? A veces al rayo del sol, al intemperie, con cansancio y demás. Está bueno que sepan que tienen este punto. ¿Es el único que tienen a lo largo de la costa en Pinamar, o hay otros en alguna...? En Pinamar es solamente aquí, luego tenemos en San Bernardo, en Gélle y en Mar de Plata. Bien, perfecto. A eso quería llegar. Bueno, que tengan una excelente temporada en Pinamar de trabajo. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego. Bueno, Mariana, ahí por un momento se nos perdió el video, Mariana, te cuento, estamos mostrando la playa, así que si lo querés reponer mientras estás hablando no hay ningún problema. Bueno, me encantó saber esto que nos estaban contando, ¿no? Porque muchas veces nos pasa a nosotros, vecinos pinamarenses, que vemos que los efectivos están paraditos en una esquina, a veces tienen sombra, a veces no. Les acercamos casi siempre algo para que tomen o algo para comer, y los chicos lo aceptan de muy buena manera. La verdad que hay que decir eso, ¿no? La educación que tienen, la forma de estar atentos también a los movimientos de los barrios que les van tocando para cuidar y demás. Así que no teníamos ni idea que, por ejemplo, tenían este lugar que es para asistencia del personal únicamente policial. Así que me encantó, Mariana. ¿Viste qué interesante el trabajo de ellos? Realmente, sí, sí, yo tampoco sabía. Y es más, bueno, hay otros que no pudieron hablar, que están en el tema de... Policía de Seguridad Sinistral. Claro, claro. Ellos seguramente también bajan acá a la costa en verano por el tema de la sequía y la cantidad que tenemos de árboles, ¿no? Espinamarens. Tal cual, tal cual. La fuerza de especiales. Grupo Ogar. Ahí está. La fuerza de especiales. Claro, no, no. Exacto, porque esa es la cantidad de uniformados que había. Vete que a mí me gustan los uniformados, así que yo vi así y me estrené. Claro, es cierto eso, porque según la rama, a ver si ellos qué saben, ¿no? Me dicen, según la rama de la policía, uno puede orientarse para el lado de bombero, ¿no? Especialidad. Sí, son diferentes especialidades. Bien. ¿Y cuánta gente vino así para el tema de incendios forestales a trabajar a Pinamar? No podría precisar el número, pero son bastantes. Han traído autobombas, distintos tipos de las diferentes áreas dentro de lo que es la Intendencia de Seguridad Sinistral, que está bomberos. Sí. Y en la parte con todo lo que es incendios forestales. Que son los que decía acá la colega, que están vestidos de amarillo y verde. Claro. Así que los van a reconocer fácilmente. Es la brigada forestal. Es la guía blanca con estos chicos. Mirá qué bien. O sea que han cubierto bastantes puntos, ¿no? En cuanto a seguridad. Tal cual. Abordamos diferentes áreas desde lo que es materia de seguridad propiamente dicha, el control de que no haya ningún tipo de robos, asaltos y demás. Y después cada una de las áreas en su materia específica, lo que es seguridad vial dentro de lo que es todo lo que es rutas y demás. Tenemos GPM, que es grupo de policía motorizados que van recorriendo, hay caballería. Cada una de las áreas se va abocando a su sector específico. Bueno, perfecto. La cobertura es impecable. De hecho, lo podemos ver cada vez que recorremos la ciudad. Siempre encontramos algún efectivo, ¿no? En alguno de los puntos. Aparte, Pinamar es grande, son 22 kilómetros de costa. Hay mucho que cubrir y sabemos también la sobrecarga de gente, ¿no? De turistas en verano. ¿Cómo van con el tema de los chicos, los jóvenes? La noche, ¿está tranquilo por el momento? Sí, por el momento sí. No hemos tenido noticias de calles, incidentes y demás. Se abocó bastante personal a lo que es el tema de nocturnidad y, bueno, tenemos gente de todas las especialidades trabajando en lo que es la zona céntrica donde se juntan los chicos a disfrutar la noche. Así que, bueno, estamos trabajando, como bien dice nuestro ministro, de sol a sol, muriendo a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Buenísimo. Bueno, me encantó ahí esa aclaración. Está muy bueno conocer, ¿no? Porque es mucho y muy grande el trabajo que hacen, Mariana, realmente, para que la gente tenga noción de todos los aspectos, ¿no? Porque él habló de lo forestal, habló de lo vial, habló de nocturnidad. Están hablando de la gente que recorre de día la playa. Así que, realmente, el servicio que está prestando la policía es súper, súper amplio, como siempre, y muy prolijo, ¿sí? Prolijo me refiero a esto que, por ejemplo, tienen asistencia a la gente que está al rayo del sol, que están contemplados todos los detalles. Así que me encantó charlar con todos ellos y verlos también, porque la gente por ahí no los conoce. Pero, bueno, ellos contaban ahí cada uno sus jerarquías. Y, bueno, sabemos que cuanto más jerarquía, las responsabilidades son cada vez más altas. Así que, bueno, es un gusto poder haber charlado con ustedes. Un gusto. El gusto nuestro. Gracias. Mariana, te liberamos y que no te marchen presa, ¿eh? Sí, 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 te pido, por favor. Aparte, estoy hablando con los de GAP, ¿no? Esa, ya, ¿no? Las cosas que me contaban, terribles. No, no, portate bien porque estás en el horno ahí. No, yo les decía a ellos, cuando llegan a casa, ¿cuál es la cena familiar con tu mujer? Te digo, no, el tipo me detiene en carabozos. No. Y, bueno, son... Son otro tipo de anécdotas, ¿eh? Que vale la pena también escuchar. Mariana, nos encontramos en un ratito. Gracias por la nota, hermosa. Vale. Chau, chau.